Hola a todos, amigos, aficionados, socios de nuestra sociedad musical y amantes de la música de banda. Acabamos de pasar una situación extraordinaria con la erupción en nuestras vidas del COVID-19. Han sido meses duros en los que no hemos podido realizar lo que más nos gusta, hacer música. Los ensayos se tuvieron que detener, pero no nuestro afán por seguir trabajando y seguir ensayando un repertorio desde casa. Fruto de esta constancia y esfuerzo por parte de los músicos y músicas de nuestra banda, hemos creado este vídeo montaje, recurso tan utilizado en este pasado confinamiento. La pieza que hemos escogido es Ida y Vuelta, de los maestros Piquero y Pérez de Besa, un pasable seña y identidad de nuestra banda y que tantas veces hemos interpretado en pasacalles y en actos falleros. Espero que lo disfruten. Músicos, da capo. 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 ¡Gracias! 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 Podéis consultar nuestra página web. También estamos preparando los ensayos que van a empezar muy pronto. Gracias a todos los que nos seguís. Padres, alumnos, profesores, vecinos, socios, patrocinadores, ayuntamiento de San Antonio, amigos... ¡Muchas gracias a todos! ¡Feliz verano a todos y a todas! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!